Soy la subsecretaria del turismo, estoy muy contenta de estar acá, sin duda es muy relevante para nosotros como país estar en esta feria. Tenemos cerca de 3.100.000 turistas que ya van a la altura del año en el país, casi un mes, son 1.100.000, son solo argentinos y argentinas. Y eso es muy relevante, por reconocer que nos prefieren por dos razones, una, para los que están en la pampa, cruzan y van a nuestro helado mar, pero que hace mantener los músculos álvaros y aparecen perefrenos. Estoy en el relato, después saludo a los que llegaron por más tarde. Después, ¿viste? 1.100.000 argentinos y argentinas que eligen nuestro país. Sabemos hoy día que tenemos tres elecciones, los que van a conocer nuestras playas, caneladas, pero que nos mantienen tan vitales, nuestros buenos vinos también. Están los que eligen el turismo a altura de nuestro país, los que van por la cultura, por lo urbano. Sin duda, para nosotros la capital argentina, la capital o el país hermano, es un tremendo, tremendo hermano. Solamente nos separa una cordillera, pero tenemos un corazón conjunto, tenemos una Patagonia conjunta, que no es de ninguno de los dos países. Tenemos una Sudamérica conjunta que tenemos que mirar y es eso lo que queremos celebrar, sin duda. Quiero agradecer también ahora la presencia de Valparaíso, una región que también es muy conocida por nuestro querido argentino. Pues nuestra invitación es tan amplia, para que conozcan, me están tratando de presentar todos los países. Los voy a invitar a todos los argentinos, argentinos que pasen al stand, para todos los destinos, no voy a nombrar todos los destinos. Chile tiene 16 regiones, 5 grandes macrozonas, desde el altiplano chileno, el desierto Atacama, el Valle de las Estrellas, donde está el 50% de la capacidad económica del planeta. Toda la ruta que tiene que ver con el enoturismo, más de 300 viñas que se ofrecen, la ruta de la zona sur, de Río, Lago y Volcán, y en la Patagonia y Antártica chilena, y el maravilloso Chile insular, que es Rapanui, Juan Fernández y Chiloé. Pero además Chile tiene cuatro estaciones marcadas. No solo verano, las playas que tanto llegan nuestros queridos argentinos argentinos, que algunos hombres temen porque llegan muy guapos todos los argentinos a conquistar a nuestras chilenas, sino que además es otoño, tenemos colores rojizos que son maravillosos y que queremos venderlos también para que sepan, tenemos un invierno espectacular y tenemos mucho que ofrecer en la gastronomía. Así que vienen llegando acá, pero espéreme, yo estoy hablando y me quitan todo el... Pero una vez que tengo el protagonismo yo, después te le daré el protagonismo a todos los demás, al turismo. Eso, además quiero decir una cosa importante, ¿cuántos hombres hay acá? Esta es la industria de las mujeres, ya vemos apenas tres mujeres, así que por favor, más tiempo para las mujeres, menos tiempo para los hombres, porque ya hay demasiado rato en el turismo y tenemos que poner corazón de mujer al turismo en adelante. Pero ahora le doy la bienvenida, ¿cómo está usted? Bueno, eso era todo lo que te voy a decir, después agrego más cosas, nos voy a invitar a que efectivamente pasemos a cortar la cinta de nuestro hermoso stand y que efectivamente no lo conozcan. Voy a dar algunos detalles, primero, como queremos tanto a nuestro amigo argentino, tenemos de los mejores vinos acá esperándolos para los que tiene la activación. Así que eso es una primera señal de tanto lo que nos queremos. Segundo, en nuestro stand ustedes ven colgadas unas lámparas maravillosas que tienen también que ver con nuestra artesanía, son hechos de mimbre. Está nuestra marca país, están los pelares de la Araucanía. Estamos queriendo mostrar y en la activación va a ver pastel de choclo, que es típico de nuestro país. Entonces, estamos queriendo mostrar lo que somos, que es un corazón grande, una gastronomía maravillosa, un país que tiene muchos rinconos recóndidos y que está abierto de corazón para recibirlo, como recibimos a la querida hermana argentina aquí en Brasil. Así que muchas, muchas gracias. Vamos con el corte de cinta ahora también. ¿Alguien más que tenga que estar? Por atrás. Uno, dos, tres. 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 Uno, dos, tres.